Buenas tardes, les damos la bienvenida, lunes tempranito, para arrancar con una buena noticia que es la entrega de obras menores, un fondo que a nosotros, a los municipios y comunas la verdad que nos ayuda mucho, siempre es una palanca financiera para poder utilizar para distintos aspectos, obras menores como se dice, también equipamiento, también todo lo que tiene que ver con gastos corrientes, en un momento en donde las finanzas son difíciles, los ingresos son escasos, las demandas de la comunidad son altas, el apoyo del gobierno provincial con este plan es fundamental. Nosotros pasamos por muchos años en donde había postergaciones, demoras, incluso a veces de más de dos años para la entrega de los fondos que nos correspondían y con una inflación que en los últimos años estuvo en el orden de entre el 40 y el 50%, cuando se nos entregaba ese dinero se podía comprar prácticamente la mitad de lo que uno tenía presupuestado. Y no estoy diciendo nada más ni nada menos que la verdad, la realidad de lo que sucedía. Así que yo quiero agradecer al gobierno de la provincia, a Marco, a todo el equipo, a José y al CIN también que gestiona para que vaya llegando cada uno de estos fondos porque tenerlos en el momento donde corresponde ayuda a que podamos comprar lo que necesitamos. Así que, bueno, muchísimas gracias y vamos arrancando, ¿me parece? Bueno, también buenos días a todos. La verdad que, como bien lo dijo el Luis, gracias Omar por estar. Creo que es sumamente importante para todos nosotros, ¿no? Pero también principalmente para ustedes que el señor gobernador de la provincia pueda hacer entrega en manos de estos aportes. Como bien se dijo, creo que nos ha costado mucho en que el inicio de gestión poder regularizar esta situación propio de financiamiento y el déficit que tenía la provincia, de nuevo, de tres meses también el tema de la pandemia, como lo veníamos a charlar con ustedes que estamos esperando. La verdad que nos pone realmente con una verdadera garantía de que esta ley, que es la 12 de 85, su modificatoria, como es la ley de obras menores, pueda cumplir su verdadero objetivo como fue planteado allí desde hace muchos años, principalmente en el año 2005. Y conocemos de la sensibilidad que tiene este gobierno provincial, no solamente en el tema de los menores, sino también la ley de financiamiento educativo que venía como una manera de devolución, de entrega hacia los municipios de comuna y que, bueno, también se ha regularizado. Y, bueno, realmente creo que, como bien decía el Luis, ha permitido regularizar la situación. Sabemos cómo se planteó, que la situación es complicada, es difícil, por el contexto que nos tocó, pero también somos conscientes que es un gobierno provincial que ha tratado de cumplir tiempo y forma y esto se ha demostrado y que, bueno, yo creo que no solamente se está cumpliendo con lo que corresponde y con el tema de que prácticamente no hay municipios de comuna que hoy tenga algún problema de carácter financiero, que esto es lo más interesante, ¿no? Sino también que hay un verdadero crecimiento de desarrollo que se ve y que se nota en cada una de las localidades. No tengo ningún tipo de duda de que cada localidad, cada pueblo, con lo más pequeño que sea, hasta o en las grandes ciudades, hoy se está haciendo obra pública. Y esto es lo más lindo. No solamente porque se está dando bienestar, sino también la posibilidad de que podamos generar mano de obra casi local, ¿no? Entonces, en ese aspecto me parece que es sumamente valorable. Así que, bueno, gracias, Omar, por estar, por acompañarnos. Sabemos que siempre, como digo yo, cuando uno está haciendo este tipo de encuentro, sabemos que venimos por un motivo, que es una invitación, por poder estar recibiendo formalmente, pero siempre nos llevamos a algún proyecto, a alguna idea, algo que ustedes realmente están necesitando. Así que por eso valoro mucho este tipo de encuentros. Sabemos que tenemos una jornada muy dinámica, que estamos por el interior del departamento, por Ramona, por el lado. Bueno, vamos a tener también actividades sociales por la tarde. Así que, bueno, hay muchos proyectos y en ellos creo que es el trabajo conjunto que tenemos municipios, comunas, con provincias y, por qué no, también con provincias. Así que gracias por estar. Y, bueno, vamos a seguir vamos a hacer la entrega, eh, de todos los aportes. Gracias, eh. Ya, me levantá. Bueno, muy bien, vamos a comenzar con la musicalidad de San Luis Chávez. Continuamos con la municipalidad de frontera. Proyecto para la extensión de equipamiento y para gastos corrientes. El monto equivale a 5.766.000 pesos. Un aporte por gastos corrientes es de 5.265.606,74 centavos. El otro es un proyecto para el equipamiento en el centro de licencia de conducir por 501.000 pesos, 442.000, con 77 centavos. Invitamos a la comuna de Aurelia, secretario Héctor Astrada. Un aporte por emergencia climática, 2 billones de pesos. Proyecto por horas menores, puesta a valor de acceso a la localidad, 350.000 pesos. Y colocación de equipamiento en sectores de la localidad, 395.000 pesos. Invitamos ahora al presidente comunal de San Vicente, Gonzalo Aira. Un proyecto por 2.755.500 pesos para la compra de niveladora. Y otro que equivale a 1.272.000 pesos, 732.28 para gastos corrientes. Invitamos al presidente monal de Galisteo, Javier Canavece. Comuna de Galisteo, un aporte por 2.076.000 pesos, 893.25 para la realización de obra estabilizado en caminos rurales. Continuamos, Colonia Margarita, tiene un proyecto y un aporte que es entregado en este momento por 893.000 pesos, 420.08. Y otro por gastos corrientes que alcanza la suma de un millón de pesos. Muy bien, son 3 proyectos de Colonia Margarita. Uno para estabilizado en el lugar y dos corresponden a la institución para gastos corrientes. Continuamos, Colonia Margarita y Sique, invitamos a la presidenta comunal, Ana María Seré. Tiene dos proyectos, dos aportes que son entregados. Uno por emergencia climática, 390.000 pesos. Y el siguiente es proyecto de obras menores, ampliación, calpón, resguardo de maquinarias, 1.477.000 pesos. 929.71 centavos. Continuamos, Comuna de Senón Pereira, invitamos a la presidenta comunal, Verónica Galo. Se hace entrega de dos proyectos, dos aportes. Uno que es para estabilizado el camino, suelo limpio, por 685.000 pesos, 902.50 centavos. El siguiente para el proyecto de instalación de cámaras de seguridad, por 635.000. Continuamos, Comuna de Plaza José Clucetas, la presidenta comunal, José Luis Cabúsquete. Se hace entrega de un aporte por 1.325.000 pesos, 709.24 centavos, para gastos corrientes. Comuna de Coronel Fraga le invitamos al presidente Osbardo Menardi proyecto para afrontar el gasto corriente de la administración es un aporte de 845 mil pesos para dicha fina Continuamos con una de vida invitamos al presidente comunal Claudio Gravalia se hace entrega de un aporte de 1 millón 349 mil pesos con 644 para gastos corrientes Continuamos con una de Garibaldi invitamos al presidente comunal Héctor Espada se hace entrega de un aporte de 400 mil pesos por emergencia animal Comuna de Josefina invitamos a la presidenta comunal Martín de Sicárden recibe un aporte por 2 millón 125 mil 919,29 centavos para las compartientes seguimos seguimos con una de estaciones seguimos con una de estaciones crucellas presidente comunal Rau Cullino recibe un aporte de 1 millón hombres 612 para las compartientes muy bien muchas gracias continuamos comuna de castellanos con una de castellanos su presidente comunal Miguel Giacobone para la compra de un tractor 2 millones 453 mil 100 pesos para dicho dicha decisión continuamos continuamos con una auditoria reciente comuna Daniel Jordano le invitamos a que se acerque recibe un aporte para electrificación en loteo comunal tercera etapa 774 mil 375 con 29 centavos comuna de Colonia Bicha invitamos su presidente comunal Adolfo Ferrero recibo un aporte para gastos corrientes por 832 mil 142 con 46 centavos bueno bueno si no llegó algún presidente al último momento nos avisa comuna de Bucisa invitamos a la presidenta comunal Lorenza Célix recibe un aporte para la cuesta en valor de la plaza pública San Martín por 647 mil 983 con 11 centavos aplausos bueno con aviso nos pudieron asistir comuna de Ugentobler Ripio en camino comunal 616 mil pesos comuna de Colonia un millón de Tavo que próximamente en hora de la sienta se va a estar visitando la localidad por la firma del convenio en el marco del camino de la realidad así que bueno se le acercará la puerta para la localidad para la compra de un tractor 4 millones 200 mil 877 con 11 centavos comuna de Garibaldi y comuna de Lema para pavimento en la avenida Belgrano 2 millones 770 mil pesos y pavimento y gastos corrientes 1 millón 998 mil pesos bueno muy buenos días a todos la verdad que lo decía así desde el en el inicio podríamos y en muchos casos se hace y la transferencia ya algunos ya las tienen pero es bueno poder disfrutar de los encuentros gracias Luis por recibirnos por civilizarnos esta reunión porque además lo que nos permite siempre ajustar algunas cosas que trámite la marcha cómo va dónde está y también ponernos al día en alguna información importante para cada uno de ustedes lo decía el CIRES vamos a seguir en el departamento con visitas a Ramona y al lado la puesta en marcha también allí en los convenios para los caminos de la ruralidad junto a los productores agropecuarios y la comuna y también después hablar de las reuniones sociales con el mismo con el mismo objetivo interesando e informando a los productores para la instancia organizativa y ojalá también poder poner en marcha algunos de estos actividades que tenemos en 12 departamentos por los caminos de la ruralidad un programa que va que va creciendo que arrancó con 100 millones hoy tiene 1100 millones en presupuesto y con muy buen resultado con muy buena predisposición para organizarnos en el sostenimiento de algo que le tiene que dar a toda nuestra región una característica distinta toda nuestra región en la provincia vinculada al sector agropecuario vinculada particularmente a la lechería o a las actividades que requieren movimiento diario se ha sumado mucha actividad a víncula mucha actividad de porcinos con lo cual hay movimiento de gente permanente hacia esos lugares pero en la zona sabemos muy bien que si no mejoramos los caminos rurales si no mejoramos las condiciones de vida de la gente en el campo se hace difícil para sostener gente allí se hace difícil que una familia quiera ir a lugares donde no tiene la tranquilidad de que sus hijos puedan estar asistiendo a la escuela que si tiene alguna emergencia de salud pueda estar moviéndose y saliéndose sin inconveniente son las cosas que tienen que ver en la decisión de vida que toma una familia de ir a trabajar hacia el campo o no entonces son acciones que van nutriendo varias puntas el sábado estuvimos inaugurando un encargas junto se puso a llover así que más pruebas no podíamos tener y la señal fue muy clara empezó a llover y nadie se movió y alguien dijo en otro momento salíamos corriendo cosas sencillas estaban todos los alumnos estaban los padres estaban los productores de esos de esos caminos y empieza a vivirse una situación distinta eso es lo que queremos ir trabajando y mejorando este proyecto que tiene el ANSI es uno de los de los impulsores para provincializar y que está marchando con muy buena aceptación la vinculación del Estado con los productores con sus instituciones con la comuna y esa es la manera entendemos de poder hacer la obra y fundamentalmente de poder mantenerla las dos cosas claves en este tipo de infraestructura hoy es un día importante para la provincia se va a dar aquí en la ciudad llegamos a dos millones de santafesinos y santafesinas vacunadas con dos dosis hoy superamos esa cifra vamos a estar aquí en el vacunatorio de la ciudad decirles con información a partir de mañana va a estar comenzando la vacunación y la llegada de Pfizer a Conquista a Ben Antuerto a Rafaela empezamos con Santa Fe y con Rosario y es bueno que ustedes se lleven esta información porque hay consultas con respecto a cómo empezar a vacunar o cuándo se vacuna a los chicos de doce a diecisiete que van a utilizar esta vacuna esta vacuna requiere una modalidad distinta por el frío es una vacuna que para su conservación y traslado tiene que estar en ochenta grados bajo cero la que estuvimos teniendo hasta aquí estábamos veinte con Sputnik que desarrollamos una logística probada hasta Seneca y Sinopharm con seis siete grados con lo cual era muy parecido a lo habitual de la gripe lo que nos daba mucha más movilidad esto es lo que lleva a que primero hay que hacer una capacitación se hizo en Santa Fe Rosario los centros de vacunación de cada uno de los lugares viajaron allí las enfermeras a capacitarse cómo se saca de frío cómo se prepara requiere una combinación con un diluyente es decir hay que tener una capacitación previa esto es lo que va llevando a acercarnos a los centros para que después comience la distribución y en algunos casos para que acerquemos seguramente algunos de los centros para vacunar a algunos de los jóvenes de estas edades quedan detalles finales pero también la ministra de salud ha dado señales positivas sobre los avances en las autorizaciones para poder vacunar a los mayores de tres años con Sinopharm esa será la otra la otra acción seguramente que tendremos allí y es importante porque nos permiten estas dos vacunas y en estos dos meses particularmente octubre y noviembre cubrir el segmento de daño que nos queda fuera que son los chicos que están en algunos de los niveles escolar entonces mantengamos todos los cuidados hasta acá porque ese segmento todavía lo tenemos lo tenemos desprotegido todo lo que podamos y hemos podido ir avanzando en extensiones de braños en el tema de más actividades si mantenemos los cuidados se va a poder sostener se va a poder cuidar nos va a encontrar la aparición de la delta vendrá no vendrá y todo lo que vino lo que pasó en el mundo terminó pasando acá también no vamos a hacer la excepción lo importante hasta aquí es que nos ha permitido llevar adelante un muy buen ritmo de vacunación que nos da esta cobertura importante todo lo que podamos seguir vacunando hay que hacerlo porque es lo que nos va a permitir enfrentar la presencia de delta de otra manera de una manera mucho más segura porque los casos que se han dado en quienes están vacunados son leves y esta es la distancia que nos queda sigamos buscando en cada uno de nuestros pueblos en cada una de nuestras ciudades a que no se vacunen puede estar desinformados yo creo que ya son muy pocos los que pueden estar desinformados puede no tener alguien que lo acompañe a escribirse puede ser hagámoslo y puede haber gente con temor o con dudas a esta altura está algo muy claro y probado la vacuna es efectiva da resultado por eso estamos recuperando actividades por eso estamos teniendo un descenso de casos muy importante por eso estamos prácticamente con una baja en la ocupación de camas centradas clave esto tiene que ver con la vacuna tiene que ver con los cuidados pero tiene que ver con la vacuna así que que no haya que no haya temores allí acompañemos a quien pueda tener la duda o a quien nos pueda haber quedado sin acurarse eso nos ayuda a todos nos ayuda a todos genera una instancia de prevención y particularmente en estos meses poner la atención en nuestros jóvenes y ojalá tengamos plena autorización para comenzar con los más de tres años sabemos como siempre que en esto contamos con ustedes con actitud de colaboración de vinculación que se ha tenido hasta aquí así que agradecerles profundamente que tengan muy buen día aplausos aplausos con actitud de vinculación de vinculación de vinculación